Tengo un sueño que cumplir Destinando canciones para ti Esperando encender tu corazón Aquel que iluminó todo mi amor Haz volver lo que se ha ido Devuélveme las ganas de seguir Mi voz se pierde en el abismo Sin ti no hay lugar donde ir Sin ti no hay canción que cantar Después de haber caído en la cuenta Después que el tiempo me hizo sentir El vacío que tanto me condena Me doy cuenta todo lo que perdí Haz volver lo que se ha ido Devuélveme las ganas de seguir Mi voz se pierde en el abismo Sin ti no hay lugar donde ir Sin ti no hay canción que cantar Haz volver lo que se ha ido Devuélveme las ganas de seguir Mi voz se pierde en el abismo Sin ti no hay lugar donde ir Sin ti no hay canción que cantar Sin ti no hay canción que cantar Sin ti no hay canción que cantar